presentando el tomo número uno de shaman king magnífica edición cortesía de panini manga la primera vez que se publicó la obra de hiroyuki takei esta quedó inconclusa por lo que para el año 2008 se lanzó una reedición con nuevas portadas y el final del manga estas artes son las que vienen en esta edición doble que corresponden a los números 1 y 2 del mango original en un solo volumen un detalle bastante coqueto lo tenemos en que en homenaje a esas primeras portadas en cada tomo se incluye esta postal con las imágenes de las portadas originales aquí podemos comparar la portada clásica con la ilustración de la nueva portada en lo cual me parece un detalle muy bonito la historia de yu a sakura en su camino por convertirse en el rey shaman si bien es sumamente simple en planteamiento y desarrollo es una obra que se esconde una particular filosofía en su trasfondo que media entre la búsqueda excesiva de satisfacción ya sea de deseo o de poder y por otro lado la mortificación innecesaria todo esto a través de una serie de valores muy positivistas un mensaje inclusive pacifista en contraposición pues a las bases de la demografía shonen y un enfoque muy hacia lo natural que mueve las sensibilidades una serie que descubrí hace muchísimo tiempo gracias a la primera adaptación a serie de animación de hecho todavía existía fox kit está la aventura y recuerdo que la estrenaron al mismo tiempo que beyblade entonces fue por allá en los 2000 es una época bastante bastante divertida y justamente llegaba del colegio y comenzaba ese bloque de anime en fox kids por la tarde y dentro de todo pues shaman king llamó poderosamente mi atención por su estilo por sus personajes por este concepto de shamanes de los espíritus de toda esta tradición me gustó y por eso imagínense tantos años después casi 20 años después hacerme con este tomo uno de la obra del manga me parece excelente me parece justo en tributo aquella experiencia naturalmente ya me leí la obra completa pero tener en mis manos aquí tangible el primer volumen los primeros dos tomos de esta obra el inicio de la historia me parece algo que tenía que ser y gracias a panini por permitirme por fin tener esto en mis manos y como dije antes no digo que esto sea la segunda venida hecha un manga pero por lo menos para mí si estás dentro de mis mangas y dentro de mis shonen favoritos de siempre su protagonista un referente y como vieron en capítulos anteriores ana la waifu por excelencia del tío carlos